...de inmigrantes han denunciado hoy en Córdoba la precariedad laboral que sufren especialmente los inmigrantes que trabajan en las campañas agrícolas de la provincia de Córdoba, por ejemplo la del ajo o la de los cítricos, discriminación que llega incluso a la vulneración de derechos fundamentales. Han pedido estos colectivos una reunión con el subdelegado del gobierno en Córdoba para frenar esta lacra. Dicen los sindicatos que la explotación de los trabajadores en el campo, sobre todo los inmigrantes, no ocurre solo en la campaña de la fresa en Huelva. Afirman que pasa también aquí en Córdoba, en campañas como la de la naranja, el olivar o el ajo. Lo más grave afirman no es solo que se incumpla el convenio del campo pagando jornales de miseria, lo peor afirman es que este es el caldo de cultivo para que empresarios sin escrúpulos vulneren derechos humanos llegando incluso a los abusos sexuales y a la violación a mujeres. El abuso, que los abusos sexuales es una realidad que cada día se encuentra más que hace poco se destapó una red de explotación donde también se daban las mismas circunstancias en la campaña de la naranja y por tanto ya como organizaciones sindicales ya no solo estamos pidiendo que se respeten los convenios y la legislación laboral sino que se respeten los derechos humanos. También han tenido un montón de vulneración de derechos humanos y la han violado y la han hecho de todo. Entonces que no solo tengamos en cuenta los laborales que también es importante pero que también en el sector de las mujeres también sufrimos un extra más además de mujeres, además migrantes. Es cuando ella denuncia, te pide a esa persona que ella tiene que demostrar. Finalmente como tú no puedes demostrar, imagina que tú llegas a un país distinto, que no es la tuya, te viola a una persona ahí y te pide que hay que demostrar todo. Tú tienes posibilidad para demostrar, tú no tienes, tú eres sin papel, además te llaman ilegal, tú no tienes recursos, ¿qué vas a hacer? Nada. Los sindicatos piden al subdelegado del gobierno central que intervenga para frenar esta lácara y se ofrecen a visitar los tajos para detectar y denunciar vulneración de derechos de los trabajadores.